Hey, detente ahí donde estás, quédate ahí y escúchame muy bien, porque lo que hoy te voy a decir, va a definir tu mundo, tu camino y tus pasos, he notado que vas por el mundo sin rumbo fijo, que estás viviendo sin vivir, que abres y cierras libros y nada, absolutamente nada logra quedarse en ti, los números son tus boletas van en decadencia y cada mañana es un martirio al despertar, en lugar de impulsarte a levantar, sé que hay una idea que invade tus pensamientos y que no te deja descansar, sé que estás a punto de dejarlo todo, de tirar todo a la basura y de renunciar, pero espera, ¿por qué vas a renunciar a todo?, ¿por qué vas a renunciar a tus sueños?, ¿porque las cosas se pusieron difíciles?, ¿porque no tienes apoyo?, ¿porque no puedes más?, ¿porque estás cansado?, ¿porque estás cansada?, ¿por qué carajos vas a renunciar a todo?, hazlo si quieres, renuncia, no te la pienses más, pero si lo haces, te aseguro que algún día te arrepentirás, ¿por qué carajo vas a dejar tus sueños a la deriva, al alcance de alguien más?, ¿qué se te dificulta?, ¿las matemáticas, la teoría, la práctica?, ¿no tengas miedo a equivocarte?, ¿no dejes que tus fantasmas te destruyan y se adueñen de ti en cada examen?, ¿no temas?, no es que no seas bueno en eso o en algo más, es sólo cuestión de dedicarle más tiempo, más espacio y más ganas de querer aprenderlo, así que toma cada maldito libro y devóralo con hambre, con esas mismas de querer triunfar, apaga el maldito celular y enciende tu cerebro, tu mente, tus ideas y tu creatividad, retoma tus sueños, dibújalos y escríbelos si es posible, pégalos en tu cabecera, tráelos contigo en tu billetera, en todos lados, en todas partes, para que nunca los olvides, para que sepas por qué te estás esforzando, trabaja doble si es posible, horas extras si puedes más, y claro que puedes, y claro que lo harás, quejate menos y agradece a los demás, voltea cada hamburguesa, levanta cada plato, siéntete orgulloso de ello, de tu trabajo, que estás donde muchos otros, ni siquiera se atreven a pisar, vuelve a casa, recargado, a sabiendas de la gran ventaja que tienes sobre los demás, no memorices, aprende, comprende y explícaselo a los demás, como si fueses el maestro, tu propio maestro, que nadie nace sabiendo, nadie se convirtió en maestro al paso de una estrella fugaz, estás en crecimiento, en formación, eres un gigante a punto de despertar, no veas cada día como un escurso más, comienza a verlo como un paso más, ¿a dónde? a tus sueños, a tus deseos, a tu visión, hazte un favor, deja todo lo que estés haciendo en este momento, e imagínate como te verás el día de tu graduación, agradeciendo, mirando a tus padres a lo lejos, y haciéndoles saber que todo, absolutamente todo el esfuerzo, valió la pena, y sabes por qué te lo digo, porque yo también estuve ahí, en el mismo lugar donde estás tú, a punto de renunciar, y cuando estuve a punto de hacerlo, me agarré los huevos y empujé más, y ese día, ese grandioso día, nació este canal, así que no te asusten mis palabras, asústate a quedarte quieto, estático y no hacer nada, por miedo a perder, a no ganar y a fracasar, porque te digo algo, vas a ganar, vas a triunfar y lo vas a lograr, que cuando mencionen tu nombre, a tu mente traerás todas esas pruebas duras que pasaste, y que hoy te han llevado hasta donde estás, y sepas que no pudieron contigo, y que nunca, absolutamente nunca lo harán, así que anda, vamos, regresa a ese puto libro, a esa tarea, a ese proyecto, a esa clase, y acabalo, ponle tu huella, tu firma y tu esencia, y mañana cuando suena el despertador, te levantarás de inmediato, llegarás a la escuela, a tu salón, y justo al entrar por esa puerta, con tu actitud les dirás, que ha llegado a quien jamás olvidarán, el mundo espera tu historia, tu legado, tu nombre, así que dime, te quedarás ahí sentado, o harás que recuerden para siempre tu nombre. Gracias por ver el video.